Hola a todos, otro vídeo más para los seguidores de Más Músculo, en el que en este vamos a hablar la cantidad de volumen de trabajo, ¿vale? ¿Qué cantidad de trabajo es realizar por sesión de entrenamiento? Bueno, veréis, la cantidad de trabajo a realizar en cada entrenamiento, las series efectivas, series de aproximación, series totales, es algo que es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de decir un parámetro fijo, teniendo en cuenta que dependemos de mil factores, que ahora los nombraré, y sobre todo que necesitan un estudio un poco más personalizado, ¿vale? Para según qué tipo de persona y según qué objetivos. Para hablar de esto, ¿vale? Me voy a basar en un estudio que realizó Menon Gelsenman, ¿vale? En el que trató de ver la hormesis del entrenamiento deportivo, ¿vale? La palabra hormesis significa el punto perfecto, digamos, o la franja perfecta de acción benéfica de una sustancia o de un buen tipo de entrenamiento deportivo, etc. Originariamente esta palabra de hormesis se utilizaba con la farmacología o con la estaleación, ¿vale? En el que, por poneros un ejemplo, 10 miligramos de aspirina no produce prácticamente ningún efecto, en el que 200 miligramos de aspirina pueden producir mejoras, esta mejora sigue subiendo proporcionalmente según se sube la dosis, por ejemplo, hasta 500 miligramos, y a partir de 500 miligramos, si empezamos a subir más, empiezan a aparecer más efectos secundarios que benéficos, ¿vale? El ejemplo más claro, como digo, es con la tradición. Necesitamos un poco de radiación para sobrevivir, sin nada de radiación, nuestro cuerpo no hubiera tenido las mutaciones necesarias para la supervivencia, pero una gran cantidad de radiación nos mataría, ¿vale? Entonces, como en casi todo, hay una campana de Gauss, ¿vale? En el que hay un valor, o una dosis, o una cantidad de entrenamiento, etc. óptimo, y a partir de ahí, según se va alejando de ese valor de referencia, viene siendo malo, ¿vale? Tanto por exceso como por defecto. Es decir, resumiendo, el entrenamiento deportivo tiene un punto medio de beneficio, por así decirlo, de hipertrofia muscular, que es sobre lo que iba a este estudio, y son igual de malas los entrenamientos de muy poco volumen de trabajo, son igual de malos que los de mucho volumen de trabajo, ¿vale? Al final el resultado es el mismo, hay que buscar el punto medio. Entonces, como digo, la cantidad o el volumen de trabajo por semana, por semana, ojo, aquí ya, el que quiera hacer frecuencia 1, frecuencia 2, en este estudio no habla de qué tipo de frecuencia era, solamente era por semana, tantas series por semana, series efectivas, ¿vale? Y se determinó cuál era esa curvatura, ¿vale? Como he dicho antes, es muy difícil hacer algo que valga para todo el mundo, porque hay siete factores que influyen en el óptimo rendimiento de hipertrofia en el ser humano, ¿vale? De hecho, por ejemplo, este autor dice que uno de ellos es el nivel de estrés al que estamos sometidos, o sea, el estrés de nuestra vida, el nivel de entreno, el nivel de entreno que tenemos, no lo mismo un principiante que un avanzado, el balance energético, está claro, las calorías que ingerimos, la genética, esto influye mucho, todos lo sabemos, el género, no lo mismo un hombre que una mujer, la dieta, que esto tiene que ver con las calorías, pero bueno, no todas las calorías son iguales, y luego el sueño o el descanso, ¿vale? Y aquí se podrían ya meter también factores hormonales, ¿no? No lo mismo una persona que utilice sustancias dopantes, una persona que no. Y no lo mismo una persona que utilice sustancias dopantes de X cantidad, otros de otra, etc. ¿Vale? Entonces, como veis, hay muchísimas variables a la hora del volumen de entrenamiento deportivo. Él hizo un estudio con una muestra en el que se hacían distintos tipos de trabajo, ¿no? El trabajo de hipertrofia típico siempre hay, o ya sabéis, 8 repeticiones al 70% de una RM, que no son series al fallo, no tienen por qué series al fallo. Habrá personas que con un 70%, por ejemplo, las personas no entrenadas llegarán al fallo, pero las personas entrenadas con un 70% de una RM harán más de 8 repeticiones. Entonces, aquí vemos ya también que hay una pequeña disparidad en el que un mismo sujeto estando entrenado y estando no entrenado con una misma carga proporcional, ya no va a tener una repercusión en su cuerpo esa serie realizada, ¿vale? Entonces, bueno, estas son series al 70% de repeticiones, que es lo que se estima de hipertrofia, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo llegar al fallo que sin llegar al fallo. Entonces, bueno, descubrió que había, como hemos dicho, una campanadera, ¿vale? Que a mayor cantidad de entrenamiento, más progresión, hasta un nivel de cantidad de entrenamiento en el que la progresión empieza a descender, incluso marca que puede llegar al sobreentrenamiento, entonces empezar, o sea, a haber un retroceso ya del rendimiento deportivo. En personas nobeles que están empezando, por ejemplo, la campana de caos más o menos establecía que unas 10-12 series efectivas por músculo a la semana, eso era lo que más hipertrofia generaba. 10-12 series, esto es lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? Más o menos. 4 ejercicios por 3 series, 3 ejercicios por 3 series, bueno, ahí del orden, ¿no? Claro, pero tampoco está contando series totales, no está contando series de aproximación, series efectivas, etcétera. Y como decimos, en personas que empiezan. Esto es lógico, ¿por qué? Porque esas personas que empiezan todas estas series, con el del 70% a 8% van a ser al fallo, y como todavía sus sistemas de eliminación de ácido láctico y de recastación del calcio dentro de las células por los tubulos T, etcétera, todavía no está desarrollado ni optimizado, una persona nobel, una serie, digamos, le hace más efecto que a una persona avanzada, que ya tiene todos estos mecanismos mucho más optimizados. Y curiosamente, la gente avanzada descubrió que a más volumen de trabajo, mayor era la progresión de manera lineal, ¿vale? Como que no había una campana de bau, como que no existía esta hormesis. Claro, estos son los datos que él dio. Como siempre digo, los estudios dan datos, pero hay que saber interpretarlos, o hay que interpretarlos de una forma u otra y saber por dónde tirar. En mi opinión, el motivo por el que una persona experimentada a más series, mayor progresión, es porque no eran series al fallo, no llegaban al fallo muscular, entonces a mayor volumen, mayor progresión, ¿vale? Y también porque era hasta las 30 series, llegó hasta las 30 series efectivas por músculo. Y una persona entrenada todavía puede aguantar más cantidad de series por músculo, ¿vale? A la semana. Sin embargo, un Nobel, tanta cantidad de trabajo, para él es mucho, porque como digo, todavía no tiene optimizado determinados sistemas. También suele coincidir que una persona Nobel no tiene la misma capacidad de absorción de nutrientes, no tiene la misma capacidad de realizar una dieta, no tiene la misma capacidad de muchas cosas que una persona experimentada así. Entonces, menores roturas le puede suponer más tiempo para su recuperación. Entonces, bueno, como veis, el volumen de trabajo por semana, para cada músculo, todavía se complica más teniendo en cuenta que todos tenemos músculos que mejoran mejor que otros. Y esto sí que es algo individual. Hay gente que le progresa mejor el pecho y gente que le progresa mejor la espalda. Entonces, es algo complicado establecer un margen de efectividad en el que todos nos podamos incluir. A manera general, yo creo que para gente no experimentada, que lleve hasta dos años en el gimnasio y que no lleve más, 10-12 series al fallo muscular y otras 10-12 series de adaptación, calentamiento, aproximación, como las queramos llamar, que no sean al fallo muscular, sería lo óptimo por semana. Digo lo óptimo, pero incluso yo desde mi experiencia diría que en ese periodo menos cantidad de trabajo hay a gente que le funciona mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo, por ejemplo, 5 ejercicios, la última serie al fallo y 2 de aproximación, en realidad son 15 series, pero solamente son al fallo 3. Entonces, bueno, eso más o menos es la carga o la cantidad de trabajo que yo he comprobado por mí y por mis clientes y por la experiencia que mejor funciona a la gente no muy avanzada. Hay gente que es natural. A la gente, ya que es más avanzada, sí que es verdad que se puede permitir más cantidad de trabajo, pero todo va a depender de la dieta, va a depender de muchas cosas. También al tener más masa muscular es más fácil generar más roturas y si generan más roturas, más tiempo de recuperación. Entonces, sin ser series al fallo se pueden aguantar muchas. Siendo serie al fallo, una persona avanzada yo creo que no aguanta mucho más de lo que he dicho antes. ¿Por qué? Porque son mucho más capaces de llevar la serie más al límite. Tiene más optimizado el sistema neuromuscular, tiene más optimizado el sistema de eliminación de lactato, etc. Entonces, son series que en el fondo aportan más intensidad. ¿Volumen total de series? Sí, un avanzado yo creo que debe realizar mucho más. De hecho, un novel puede hacer 5 series de gemelo sin llegar al fallo muscular y al día siguiente tener agujetas. Un avanzado a eso no le sucede. Como no se ve más vidilla en el entreno, eso no le sucede. Pero series al fallo, yo creo que tanto avanzados como noveles, entre 4 y 6 series por músculo a la semana. Y luego el doble o el triple entre series de aproximación y series de calentamiento. Independientemente de lo que diga este estudio, porque este estudio, como veis, no deja todo claro. No todos los sujetos eran iguales, no todos los sujetos descansaban lo mismo, no todos los sujetos igual. Incluso en los sujetos avanzados se ve que no está claro que siga avanzando la mejora, pero claro, no son series al fallo, son solamente series del 70% a 8 repeticiones. Bueno, entonces, como veis, este estudio ofrece unos datos, pero unos datos que quizás no sean muy representativos o no sean muy extrapolables para todo el mundo. Incluso los propios autores y, bueno, en el eslango del entrenamiento deportivo, cuando se analiza este tipo de cosas, lo primero siempre es que esto es algo individual. ¿Vale? No todo el mundo, que esto sí que hay, y esto se aprende desde pequeño, tiene la misma capacidad de tolerancia al sufrimiento o al dolor. Entonces, unos son capaces de llevar las series más lejos que otros, eso también al final repercute. Entonces, bueno, lo que sí que quiero que os quede claro con todo esto es que hay una campana de caos, ¿vale? En el que hacer, por ejemplo, un ejemplo, tres series al fallo sería igual de negativo que hacer 50 series al fallo y que en el centro, 10, 12, 15, 20, 8, ya depende del sujeto, la edad, lo que hemos dicho, mil cosas, está el punto óptimo de trabajo, ¿vale? Pero que no asociéis, como lo suele hacer hoy todo el mundo, de que a más trabajo, más beneficio, porque muchas veces más trabajo supone menos beneficio. Y esto sucede también con los medicamentos. Mucha cantidad de un medicamento te mata, una cantidad intermedia te soluciona problemas, una cantidad ínfima no te aporta nada, y así con todo, entrenamiento, dieta, etc. Entonces, bueno, tenéis siempre en cuenta este concepto de hormesis para todo porque es aplicable a todo, ¿vale? Espero haber ayudado a la hora de seleccionar qué cantidad de trabajo se realizará la semana. ¡Suscríbete al canal!